Hola Mariana, buen día, Eric y Carla, qué gusto estar en la programación de este lunes, buena semana para todos ustedes. Ha sido recibido con calma por parte de la dirigencia el empate de ayer en Botero. La dirigencia está trabajando hoy en sonoras decisivas para la incorporación de al menos dos jugadores para el primer plantel. Y bueno, el equipo tiene descanso hoy debido a que hubo demora en la línea aérea que traslada a la delegación atigrada en sus partidos en el interior. Llegaron pasada la medianoche de ayer, en la madrugada de este lunes, por tanto el cuerpo técnico ha decidido dar pausa a los futbolistas, la renovación será mañana. Les decía, están trabajando en ultimar detalles para la llegada de al menos dos futbolistas. Están en carpeta Boris Céspedes, Alejandro Chumacero, Marquen Umba y Mario Barberín. Chumacero y en Umba está complicado que vengan por la cuestión económica, por las trabas, para rescindir los contratos o para lograr liberarse de sus respectivos clubes, Milstermann y Blumings respectivamente. Bueno, en este caso, Jorge, en Umba no hay posibilidad de negociar, es decir, por lo menos un porcentaje que pague el salario el Tigre y otro Bluming. No hay esa posibilidad, tomando en cuenta la urgencia que también tienen estos hombres, porque ya mañana se cierra el libro de pases y Bluming tendrá que también buscar opciones, ¿no? Si es que no logra conseguir el aval de la FIFA para poder habilitar a sus jugadores. Bueno, al margen de la cuestión económica, que es un tira y afoja que se está dando con Bluming, queda también el informe del técnico. Aparentemente, la información preliminar que se tiene acá es que el técnico no ha dado el visto bueno a la llegada de Marquen Umba. Al parecer tiene otras prioridades, otra idea de juego para el equipo que él pretende. Entonces, por ese motivo se estaría cayendo la llegada de Marquen Umba, pero no está definitivamente cerrado. Jorge, gusto de saludarte. ¿Cuál es por ahí el análisis en este arranque de trabajo de Formosinho? Son tres partidos, estuvo a punto de caer. Si es que ese penal de Chastur entraba, seguramente se le iba a poner muy cuenta arriba a Diestrón. Es el compromiso. Lo cierto es que goleado en Libertadores, goleado frente a Nacional y un empate frente a un Guavirá que está en una temporada bastante complicada también. Carla, la dirigencia ha recibido con calma esto, tomando en cuenta el poco tiempo que ha tenido hasta ahora el técnico para desarrollar su labor. Llegó un par de entrenamientos, viaje, continuó viaje a Argentina, llegada del equipo, otra vez viaje. Y bueno, esta semana sí, como dicen en el fútbol, va a ser una semana larga para que el cuerpo técnico pueda ya trabajar con los fundamentos técnicos que pretende para el plantel. Entonces, la dirigencia está tranquila, de espaldo total para Formosinho y las decisiones que él toma en este momento debido al poco tiempo real de trabajo que ha tenido con sus dirigidos. Jorge, te consulto, a ver, ante esto que tú marcas de la idea que tiene Formosinho para este equipo y eso descartaría la llegada de Marca en un bar, ¿hay posibilidad de que traiga gente de Europa? Se hablaba eso en su momento, algún delantero, alguno en una posición, tomando en cuenta esto que necesita y el diagnóstico que ha sido mínimo y que, claro, está a la vuelta en la esquina y cierre el libro de paz, se tiene que desviar entre hoy o mañana. ¿Qué otras alternativas? ¿No hay un internacional europeo que pueda llegar a Diestrón? Poco probable, Erick, te puedo decir que es imposible que llegue un futbolista extranjero o europeo al plantel en esta ventana de pases, porque al poco tiempo que falta para el cierre del libro se suman también las dificultades económicas. No te olvides que el Tigre ha asesinado un dinero ya por la no clasificación a ninguna de las copas de la Comebol, entonces el presupuesto se ha reducido significativamente, por eso es que no están pensando incluso en llenar la baja que ha dado Carlos Robles, trayendo un jugador extranjero. Bueno, perfecto, entonces vamos. Quizás, no sé si tiene algún jugador que haya salido lesionado o tiene equipo completo para lo que va a ser otra visita el fin de semana. Claro, ¿cómo anda eso? ¿Algún jugador quizás que anda cuidando? Bueno, las dos bajas en este momento son Adrián Jusino y Guillermo Vizcarra. De Jusino dijeron al menos una semana, entonces es probable que pueda estar para la visita universitaria evicto. De Guillermo Vizcarra es mucho más compleja la situación, acusa un microdesgarro, entonces dijeron información preliminar, lo oficial del cuerpo médico es que su baja va a ser de 10 días, entonces lo más probable es que se pierda la visita del fin de semana a universitario.